No podría ni hablarte Porque sé que mis palabras No dicen nada en tu oído Pues lo noto en tu semblante Cuando cruza la mirada Del que dice ser tu amigo No dudo que le quiera Pero la dice que no No te dirá ni siquiera Una palabra de amor Una palabra de amor Del jardín tú eres la rosa Del meta tú eres el oro Tú eres el verso entre la frosa Mi tesoro Del jardín tú eres la rosa Del meta tú eres el oro Tú eres el verso entre la frosa Mi tesoro Por eso tú no comprendes Cuando de amor tú le hablas No contesta y sigue hablando No contesta y sigue hablando Y yo quisiera contarte Que me he visto igual que tú Pero aquí sigo esperando No dudo que le quiera Pero la dice que no No te dirá ni siquiera Una palabra de amor Una palabra de amor Del jardín tú eres la rosa Del meta tú eres el oro Tú eres el verso entre la frosa Mi tesoro Del jardín tú eres la rosa Del meta tú eres el oro Tú eres el verso entre la frosa Mi tesoro Del jardín tú eres la rosa Del meta tú eres el oro Tú eres el verso entre la frosa Mi tesoro Del jardín tú eres la rosa Del meta tú eres el oro Tú eres el verso entre la frosa Mi tesoro Mi tesoro Mi tesoro Mi tesoro Mi tesoro Mi tesoro Mi tesoro